y está comprobado que este está comprobado qué tiburón es lleva los pañales el tiburón está más grande no, ya hay una de las que están ahí lo llevó ñongo ahí es nuestro tiburón está más grande está más grande el tiburón bueno, vamos a hacer la foto porque esto va a acabar con la historia que es el tiburón pero está grande igual que este está grande el tiburón ah, no quiero ver el tiburón no me voy a acudar me voy a dejar meter los dedos por que me quedaste 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 que tiburón es peligroso Y si es que no tiene dientes y miren los grandes dientes